Vamos ahora a cambiar de tema, Kelly Portalatino, la congresista, ha señalado que contrató en su despacho a la hija de su nana, con quien realiza viajes familiares y aparece en fotografías en redes sociales. Así lo ha revelado además un reportaje dominical. El informe indica que se trata de Leslie Valverde, quien no cuenta con experiencia laboral en el Estado, pero aún así logró ingresar a la planilla del Parlamento. Juana Broncano, madre de la funcionaria, colabora también con la parlamentaria en su domicilio junto a sus hijos y se trata de una persona de extrema confianza para Portalatino. Cuando fue consultada por el tema, la legisladora ha asegurado que los medios de educación de comunicación pretenden estigmatizar a la bancada de Perú Libre y afirmó que la joven tiene todas las cualidades para trabajar en su despacho. Sin embargo, están las fotografías que se emiten en el reportaje, donde se le ve a ella, que es la nana de la hija, tienen viajes familiares y todas estas fotografías han sido publicadas en redes sociales. Lo que ella dice es que están tratando de estigmatizar los medios, lo niegan, no quiere aceptarlo, pero están las imágenes que han salido publicadas.